40 años prácticamente fue abandonada la agricultura. Y sistemáticamente, desde hace 32 años, fue una decisión gubernamental abandonar a la agricultura. Poca gente sabe, o poca gente recuerda, que hace 50 años todos los granos básicos que consumíamos los salvadoreños eran producidos aquí en El Salvador. Y todavía alcanzaba para exportar. Se suplía el 100% del mercado y todavía sobraba para exportar. Éramos uno de los cinco mayores productores de café del mundo. Y éramos uno de los mayores exportadores de fruta de toda la región. Pero luego, los intereses económicos y empresariales de la época en el primer gobierno de arena, el Alfredo Cristiani, decidieron quebrar el agro para favorecer sus intereses económicos. Y fue así como se abandonó el agro, como dejamos de ser de los mayores productores de café del mundo, como dejamos de producir nuestros granos básicos, nuestras hortalizas, nuestras frutas, nuestros alimentos, y como ahora el 90% de las frutas y verduras que consumimos los salvadoreños son importadas. Me comentaba el ministro de agricultura, ahorita que estábamos viendo uno de los kits que se están entregando para fomentar la producción de hortalizas en este proyecto, que la producción va a ser de tan buena calidad que vamos a poder poner más limitantes a lo que entra en nuestro país. Pero cuando nosotros podamos producir nuestros propios tomates, nuestra propia cebolla, nuestro propio repollo, nuestro propio producto, entonces no solo vamos a generar empleo, no solo vamos a generar un crecimiento económico, no solo vamos a apoyar a nuestros agricultores y vamos a llevar desarrollo a todos los rincones del país, sino que además vamos a dejar de envenenarnos con pesticidas y plaguicidas y químicos nocivos para nuestra salud, porque vamos a poder decir para qué entra al país tiene que ser saludable. A esto sumémosle la falta de incentivos para nuestros agricultores y la aparición de intermediarios que lo que hacen es aprovecharse de nuestros agricultores y comprar a 10 centavos lo que luego van a comercializar a un dólar y lo que termina a dos o tres dólares en el mercado para la adquisición de los salvadoreños. Al final los salvadoreños pagan más, pero los agricultores reciben menos y la calidad de lo importado es todavía menor y al final de cuentas perdemos por todos lados. Por eso es que para ser un producto de reactivación agrícola tiene que ser un proyecto integral y ese proyecto integral se compone de varias fases y esta es la primera fase de ese proyecto, del plan de reactivación agrícola en nuestro país. Gracias. 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 Gracias.